Y ahorita entramos en mi fase buque Y les enseño todas mis fotos Todos mis amigos Y TOOOOOOOR DAME INFORMACION Si Yo creo que se hizo mierda Y yo creo que este momento Ay se torció en la cabeza Este idiota Mira, el hueso, y le queda colgando la cabeza como si fuera un astronauta. ¡Ay, ay, ay! Yo voy a pelear en el cuento. ¡Ay! Y yo como pendejo, había unas bolas colgando en todo el pino. Y quisiera agarrar una. ¡Pah! ¡Arranqué! Y sí, pues ahí estaba, la botaba, la botaba, la bala. Y luego quisiera agarrar otra y ¡pum! Pero esta vez, fue con todo el pino. ¡Aaah! ¡A la bestia! Se me cae el pino encima. ¡Yo, me da fucking nigga! ¡Uh, uh, uh! ¡Nigga, nigga, nigga! ¿Cómo está? Espero que se vea muy bien. ¿Cómo está? ¿Cómo está? Yo sé que me pegaron los buenos sustos en el jugador. Vamos a escuchar las ofertas. ¡Sale! ¡Feliz de la vida! ¡Feliz de la vida significa muerte fallida! ¿Entiendes? ¡Sí, ven mucho tiempo con tu pereta! Lo quieres mucho, como si fuera tu papi, tu tata, tu abuelo, tu mamá. Se muere y va de verga todo. ¿Por qué? Porque eres su comida. Pues obvio, y los tiburones también. Los años... ¡Aaah! ¡Se da oscura! ¡Aaah! 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 ¡Qué miedo! ¡Aaah! Estaba al lado de mi padre! Y mientras se acercaba a mí, estaba empezando un mal olor de la cagada que me eché. Y de repente, cuando se acercó a mí, se fue por el olor, por el olor, que ya saben. Pegó bien fuerte el olor. Hasta mi padre se fue, me dejó sola en la calle. Y cuando se estaba asustándome, madre, se me acercaba a mí porque había un olor de la verga. ¡Me cago en la puta madre! ¡Chingase tu madre, hijo de tu puta madre! ¡Ya, verga puta madre! ¡Ya me atome a estos hijos de su puta madre! Porque ni siquiera me veo yo, así que me voy a ir a la... ¡Ah! Aquí estamos. Porque no sé si fue el grano. ¿Por qué? ¿Para que lo veas? Que sí, reto. Sí, cumplo retos. Más o menos, en la cara. Porque es donde más duele. Tres. Dos. Uno. Hola, amigo. Te ando buscando por todas partes. ¡Puto! ¡Me paras el dedo! ¡Métete el dedo por el culo! Ten conciencia. Improvista eres mi ciencia. Pinche ninito, te voy a meter todo el putazo en el hocico. ¡Pinche minion! ¡Emilion! 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 le dije que se quitara de mi pinche camino a ver voy a entrar a la peluquería hola muy buena señora quiero que me corte el pelo muy cortito y que luego pero que mierda es esta le dije que lo cortara cortito pero no tan pelón pero bueno aquí me acompaña un ser divino no es cierto no es tan divino pero es un rey el rey de la W que no es el rey de la W me cae gordo pero el juguete es hermoso Rusev te reto a olerlo te reto a olerlo te reto a olerlo hay navesita perfil navesita ahhh no si una sombra estoy siendo poseido por algo ahhh la luz del infierno fuck you Alex y arte mi ventana ahhh vamos volteate estas a sola ya tienes privacidad ya puedes hacer lo tuyo ya volteate volteate oh por dios parece que ya se va a voltear parece que ya se va a voltear oh por dios volteate carajo volteate carajo ahhhhhhh TURNAMO AQUI TURNAMO AQUI TURNAMO AQUI tenemos hermanos por siempre cuenta 5 4 3 2 1 y 0 3 3 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 6 5 7 7 7 8 9 9 10 12 12 6 7 7 8 8 12 8 10 11 11 12 13 15 13 13 14 14 15 16 15 ¡Gracias!